Toda la mamá se necesita hablar conmigo, el nadador. El nadador, marco, el rey, la reina, el nadador. El nadador dice esta es la historia de marco, el marco, marco es el mejor marco. El marco del mundo y el saben, saben, saben los que es el mejor. Yo necesito un marco, un marco nuevo, un marco nuevo. ¿Tú quieres ser marco? Dice. ¿Cómo se dice? Soy marco. Más, no puedo escuchar. Soy marco. Más, soy marco. Ahora, la clase. Soy, soy marco, el mayor mago del mundo. Todo el mundo piensa que mi magia es muy buena. Quiero, yo no hago mi magia para todos. Oh, no, toda la clase dice, oh, no. Solamente hago mi magia para las personas importantes. ¿Esto da la clase? IMPORTANTES. ¡Coyó! ¡Coyó! ¡Coyó!